vamos a comenzar voy a hacer primero mi nudo corredizo para este punto necesito múltiplos para este punto se necesitan hacer múltiplos en pares más uno voy a estar haciendo 25 cadenas una dos, tres, cuatro para empezar con el punto vamos a estar haciendo la base la base va a ser de medios puntos con lazada el punto el medio punto con lazada se hace así voy a levantar una cadena un punto lazada y ahí mismo introduzco el gancho y saco saco todos juntos nuevamente lazada en el que sigue saco y los hago todos juntos tomo cadena y en el punto que sigue tomo lazada y el punto que sigue saco los tres y cierro los tres juntos tomo lazada en la siguiente saco ya tengo los tres y paso por los tres juntos y así hasta llegar a los 24 esta es la base para poder hacer el punto garbanzo vamos a comenzar con el punto hacemos un punto levantamos un punto levantamos un punto y damos vuelta a la labor hacemos una cadena y vamos a comenzar sacamos dos lazada sacamos dos lazada lazada y sacamos dos ahí van cuatro vamos a hacer cinco una lazada sacamos por dos y aquí ya tenemos cinco cinco anillos en la en la labor y ahora vamos a hacer vamos a sacar los cinco de una sacamos rematamos y aquí está el primer garbanzo y en el siguiente punto hacemos un punto corredizo y en la siguiente cadena empezamos nuevamente uno empezamos nuevamente sacamos por dos volvemos a lo mismo sacamos por dos lazada sacamos por dos lazada sacamos por dos lazada sacamos por dos y aquí yo ya tengo los cinco anillitos que necesito y voy y voy a juntar los todos remato y en la siguiente cadena hago un nudo corredizo y ahí ya llevo dos garbanzos otro garbanzo más nuevamente lazada y en la siguiente cadena saco dos lazada saco dos lazada saco dos lazada y saco dos y nuevamente aquí tengo mis cinco anillitos y los cierro con uno así hago otro punto más para cerrar y para juntarlo hago en la siguiente cadena un nudo corredizo y aquí ya tengo mis tres garbanzos una vez más tomo lazada y en el siguiente punto empiezo nuevamente lazada saco por dos lazada saco por dos ahí tengo cuatro lazada y nuevamente saco por dos ahí yo ya tengo mis cinco puntos y nuevamente los juntos con una remato y junto con un punto deslizado y así ya tengo cuatro garbanzos voy a terminar esta vuelta y ahorita regreso aquí ya llegamos al final hago un punto y giro la labor y aquí que es lo que vamos a hacer vamos a hacer una vuelta de medio punto en la parte de aquí de atrás de aquí de la labor hay como un punto suelto como si fuera un punto suelto ahí vamos a hacer el primer punto bajo y luego en la parte de en medio de las dos burbujas vamos a hacer otro punto bajo otro otro medio punto y vamos a estar repitiendo eso en la parte suelta detrás de la burbuja medio punto y luego en la parte de en medio otro medio punto nuevamente en el en el punto que está medio suelto de aquí detrás de la burbuja un medio punto en la parte de en medio de las dos entre las dos burbujas otro medio punto y así hasta terminar esta vuelta y aquí ya terminé la vuelta levanto un punto y doy vuelta la labor y vamos a comenzar nuevamente con el punto vamos a comenzar una lazada y vamos a estar haciendo puntos altos pero sin terminar saco por dos saco por dos saco por dos una vez más saco por dos y aquí yo ya tengo mis cinco puntos juntos y los cierro con uno afirmo y en el siguiente punto hago un punto deslizado y ahí ya sería mi primer garbanzo otro garbanzo más lazada saco por dos lazada saco por dos lazada saco por dos una lazada y saco por dos y aquí ya tengo mis cinco puntos juntos y ahora los voy a cerrar todos con un solo punto y reafirmo y en el siguiente en el siguiente punto voy a hacer un punto corredizo para afianzar el el garbanzo y aquí yo ya tengo ya tengo yo dos garbanzos y va quedando va quedando va quedando va quedando como en medio de estos dos garbanzos y vamos a seguir haciendo voy a terminar esta vuelta y aquí ya terminé la segunda vuelta y no hay no es otra cosa más que repetir y repetir lo mismo aquí se daría vuelta y empezaríamos con los medios puntos y así hasta obtener el largo deseado aquí lo que hay que tener cuidado cuando se teje este punto si queremos tejer cuadrado o rectangular es que tenga las mismas los mismos garbanzos arriba y abajo y que estén para que se vea más bonito el punto que estén entreverados en medio de estos dos uno arriba en medio de estos dos uno arriba y así para que el punto luzca muy bonito hay otra cosa que también les quiero comentar este este estambre con el que yo lo estoy tejiendo está grueso es el que normalmente yo tejo que es el número cinco pero quedan los garbanzos quedan muy gorditos si se quisiera hacer que estuvieran menos gorditos pues en vez de ponerle cinco le ponemos cuatro y si queda muy gordito con cuatro le ponemos cinco puntos sin terminar ya eso es cuestión de gusto de cada quien no sé si me si me si me entiendan les voy a explicar normalmente ven ven que normalmente hacemos normalmente hacemos de cuatro que al final vienen siendo cinco anillitos juntos mire vamos a hacerlo de cuatro anillitos una lazada para ver si me entienden a lo que yo me refiero y un punto sin terminar lazada otro punto sin terminar saco dos y se siente muy apretado cuando tenga los cuatro aquí entonces ahí cierro y mi garbanzo va a quedar va a quedar más chico eso es a lo que yo me refiero ya es cuestión de gustos de cada quien si a mí así me gusta entonces lo hago con tres puntos altos sin terminar ustedes saben a lo que me refiero o sea porque después los terminamos todos juntos para formar el garbanzo y así así es como como vamos a ir haciendo este hermoso punto que a mí a mí en lo personal me encanta pero la verdad si se me hace más bonito así con con tres nada más porque aquí se me hace muy grande porque el estambre es grueso es bien grueso pero es el que yo normalmente uso para los cuellos o bufandas o lo que me gusta trabajar para para el tiempo de frío pues este es el punto garbanzo en crochet porque yo ya hice un cuello con de punto garbanzo con dos agujas y hay varias me han pedido que haga otro cuello de punto garbanzo pero en crochet porque muchas bueno por lo menos las que me han pedido que lo haga en crochet no saben en dos agujas y pues sí sí lo claro que sí con gusto sí lo voy a lo voy a hacer para que para que vean y este y pues también o sea que tengan la alternativa en crochet pues este es el punto garbanzo espero que les haya gustado miren cómo queda por la parte de atrás espero que les haya gustado y que se animen a realizarlo con este podemos hacer cobijitas de bebé bufandas cuellos y en todo lo que se te que te guste el punto para hacerlo se puede hacer espero que les haya gustado y los espero en el próximo vídeo adiós